Una fuerte polémica jurídica se desató por la libertad de dos integrantes de la primera línea hace una semana. La Procuraduría interpuso una queja contra la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao que concedió el beneficio. Rocío Franco, ¿cuál es el fondo de la inconformidad que manifiesta el Ministerio Público? En polémica ha terminado la libertad de Adriana Bermeo Sua y de Santiago Márquez, dos personas sindicadas y quienes estaban en la cárcel tras ser judicializadas por alteraciones al orden público en el pasado paro nacional. Y es que la Procuraduría señala que fue irregular la forma en que habría salido estas personas de la cárcel, teniendo en cuenta que quien otorgó la libertad fue la coordinadora del Centro de Servicios de Paloquemao, cuando tenía que ser un juez de la República. Esto dijo el procurador delegado que interpuso la queja. Nosotros consideramos que la juez no tenía competencia para hacerlo, que no publicitó ni permitió el acceso al proceso a las partes y a la Procuraduría, y por último que la decisión debía ser sometida precisamente a un juez de control de garantías en donde los argumentos de las partes y la decisión fuesen objeto de algún tipo de valoración e incluso de contradicción. El delegado del Ministerio Público señaló que esta determinación se tomó a puerta cerrada por esta funcionaria y en ningún momento se llamó a la Fiscalía, a las víctimas o a la Procuraduría para debatir si estas personas podían tener o no acceso al beneficio de la libertad. Rocío Franco, Noticias Caracol.